Y aquí veis la segunda carrera de los Sanfermines, bien, aquí a pie de toro, bien, bien, bien. Veis como lo llevamos el toro en primera línea, los Sanfermines, lo estáis viendo, aquí, vaya carrera, aquí a pie de toro, fíjate, el toro aquí perfectamente se ve, aquí el toro lo llevamos, vaya, vaya, vaya carrera. Hola, bueno, amigos, veis como nuevamente hemos hecho la repetición de estas vacas tan bonitas y que se han portado tan bien en el rocío de Getáfra. Los animales no son peligrosos, simplemente los tratamos mal, por eso se defienden. Bueno, aquí me veis corriendo los Sanfermines, tocándole los cuernos a este toro de pelaje y como me veis es de verdad, eh. Aquí en la cabeza del toro, corriendo los Sanfermines, el cuerno, es impresionante qué carrera, me puede dar una corna, pero vamos, es ahora nunca, eh. Gracias. 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 Gracias.